Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Abrimos este segundo capítulo, esta mañana de martes, el movimiento de erradicación de vivienda insalubre rural MEVIR, que se creó allá por abril del 1967, ha comenzado una nueva etapa ya en los últimos tiempos, que es la elaboración o la instalación o construcción de casas de madera, a partir de este noble material que se produce en nuestro país y que también viene teniendo un importante crecimiento. Ahora se está trabajando en el dominado proyecto Al Gorta. Los detalles lo explica Luis María Carrelle, director de descentralización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, en este momento se está dando justamente un proyecto Al Gorta, que se llama, en la zona de Río Negro, donde está el director general de Forestal, Carlos Faropa, con los técnicos también de forestales, etcétera, y la industria, al igual que el director departamental de Río Negro, el doctor Javier López, bueno, pensando y repensando sobre el uso de la madera para construcción de vivienda, ese noble material que tenemos que apostar muchísimo, porque se entiende también que hoy en día están todas las condiciones para hacer una vivienda duradera, y que le podamos brindar a quienes así lo entiendan, tanto para el Ministerio de Vivienda, como también puede ser una opción válida en MEVIR, o bueno, o también a un productor o un vecino que efectivamente pretenda llevar adelante algún tipo de estos emprendimientos. Y lo que estamos buscando justamente es promover el uso de la misma, seguir trabajando en ella, y bueno, y tratar de generar comunicación e información difusión para que, bueno, sea una manera más de construcción, tanto para quienes gustan de los sistemas más biológicos, más orgánicos, como también quienes quieran hacerlo de manera más estética, o, bueno, pretenda que la autoconstrucción sea una buena forma de llevar adelante su vivienda, ¿verdad? ¿Va a haber un modelo de casa? Se está pensando en varios diseños, los cuales se han ido presentando, MEVIR ya tiene complejos de vivienda en madera, los cuales hasta el día de hoy han sido sumamente exitosos, se está trabajando los costos de los mismos, lo mismo ocurre con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Territorial, que la idea es que se vaya adoptando, porque, bueno, creemos que se cierra un círculo virtuoso, en los cuales tenemos la forestación, tenemos la mano de obra, tanto para llevar adelante la forestación, como para el proceso de la construcción, y la elaboración de las maderas, y a su vez tenemos el público objetivo, que tiene una demanda, no solamente, como te lo decía, por una cuestión estética, biológica, etcétera, sino también por una necesidad de vivienda, y lo ve con muy buenos ojos de esta manera, ¿no? ¿Quién puede acceder a estas casas? Bueno, en principio lo que se está armando es este conversatorio a esos efectos, en breve están saliendo los costos, y bueno, yo estimo que en un medianamente corto plazo se puede estar hablando de algún sistema de subsidio o de trabajo con otras organizaciones, instituciones, también ministerios, que estén articulando y apoyando este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Para este año? Yo no la veo para este año, pero entiendo sí que para un próximo año puede ser perfectamente válido, pero bueno, no se descarta, ya se ha trabajado con MEVIR, este mismo sistema muy similar, así que no descarto que se pueda realizar, depende mucho más del privado que de nosotros, ¿no? ¡Sumate a la mayoría con Zambrano! ¡Zambrano, tu mejor opción agropecuaria! ¡Vendo! El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca trabaja a través del Sistema Nacional de Identificación Ganadera en la guía digital. Está llevando bastante tiempo porque tiene muchas puntas que hay que ir resolviendo. Ahora, a principios de año, los primeros días de enero hicimos unas pruebas de concepto, sobre todo en la parte lógica de la guía, o sea, todo el documento entero, no entrando en el tema de la digitalización de los animales, porque lleva un poco más de trabajo la individualidad de cada de los vacunos. O sea, trabajamos más bien sobre especies que no tienen identificación individual, como los ovinos, y bueno, va funcionando, pero lleva un poquito de tiempo, ¿no? Gabriel Osorio, director del SNIC, remarcó que se está trabajando en forma segura y en obtener mayor calidad en la información. Hay mucha ansiedad por parte de muchos sectores de los productores, ¿no? O sea, nosotros tratamos de bajar un poco a tierra esa ansiedad porque, digo, en definitiva, cuando arranque esto va a significar un trabajo importante para toda la cadena, ¿no? Entonces, no es mañana sacamos la guía digital y todo el mundo contentísimo si vamos a andar funcionando bien, sino que va a haber un periodo de adaptamiento, de prueba, de trabajo, de capacitación, sobre todo, con todos los sectores. podemos decir que estamos trabajando más de un año y pico porque incluso en el trabajo inicial fue la modificación de la normativa, ¿no? Porque cuando se inició todo se empezó a trabajar para poder cambiar ese formato que era papel que tenía casi 50 años a pasar a un formato que pueda ser adaptable electrónicamente que en aquella época no había ni teléfono, ¿no? practicándose, bueno, o sea, pensar en que cambiar todo ese paradigma que traemos de antes a ahora lleva un tiempo, ¿no? Y bueno, y los trabajos en la parte de informáticos no son menores. Para uno que no conoce es un trabajo sencillo quizá, pero para el tema informático lleva su tiempo de desarrollo, su tiempo de prueba, de testing y de análisis, ¿no? Seguramente en los próximos días vamos a tener mucho más sobre esto, este proyecto Al Gorta que se podría estar ejecutando a partir del año que viene. Enseguida de la pausa vamos a hablar con Andrés Dutra, consignatario de ganado. ¿Cómo ha comenzado la situación ganadera o cómo es la situación ganadera en este comienzo del año 2024? Lo hablamos con Dutra en seguida de la pausa.